y el contacto es con el doctor Miguel Ángel Tomás, siempre es muy gentil en atendernos. Miguel Ángel, ¿qué tal? Sergio Eiben, los saludos de San Juan, ¿cómo está? ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, gracias. Un gusto charlar con usted siempre, Miguel, gracias. Igualmente. Bueno, ayer escuchaba con atención cómo explicaban que el submundo que teóricamente Alberto Fernández iba a destruir y que era el submundo de los espías que llevaban adelante operaciones en contra de jueces políticos, deportistas y todo lo demás, no solamente que no se destruyó, sino que al contrario, se alimentó porque aparecieron teléfonos que estaban al nombre de distintos miembros de la corte y más de uno, ¿no? ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo fue esto? Sí, es muy simple. Lo que es la estructura oficial de inteligencia que se debe ocupar de preservar a intereses estratégicos de la nación frente a amenazas de la interés interna o externa, eso fue destruido y neutralizado. Hoy la AFI es un cascarón vacío y en realidad lo que se ha hecho es trasladar las acciones ilegales de espionaje interno, como ustedes señalaban, a una estructura paralela que se alimenta con fondos reservados de la AFI, pero que opera por afuera y que no tiene control parlamentario ni de ninguna naturaleza y que se dedica al carpetazo, al sim swapping como le hicieron a Marcelo D'Alessandro y a Diego Santilli, o hacer las maniobras contra los jueces Jiménez Udiguro y Basso, que también hicieron lo mismo, o armar celulares truchos a nombre de miembros de la corte para involucrarlo en acciones que después puedan ser pasibles de ser extorsionados, en fin, es decir, toda una estructura paralela, se destruyó, se vació la estructura legal que debe ocuparse de los temas reales que afectan al país para armar con este financiamiento una estructura ilegal y paralela que se dedica a atender los intereses circunstanciales de los que gobiernan, así de sencillo. Entonces, es cierto, destruyeron la AFI, que es la que debe existir para ocuparse de los temas que nos preocupan a los argentinos, y construyeron en paralelo una estructura ilegal. Esa no la han desmontado, al contrario, desmontaron la legal para constituir la ilegal. Miguel, ¿cómo le va, Roberto? Porque le se le saluda. Buen día, Roberto, ¿cómo está? Bien, gracias. Digo, después de esto que usted cuenta, pareciera ser sencillo pensar cuáles son los pasos a seguir, pero usted es un especialista del tema, o por lo menos un hombre que lo conoce en profundidad. Vienen las próximas elecciones y pareciera ser que va a haber un cambio de signo político en el gobierno. ¿Qué le sugeriría respecto a esta área tan neurálgica que tiene que ver con el accionario del gobierno y sus intereses, no? Bueno, mire, estamos trabajando muy fuerte en una propuesta de reformulación de la estructura de inteligencia. Lo primero que hay que hacer es desmontar la estructura ilegal y paralela que se ha constituido, como le acabo de señalar, financiada incluso con los fondos reservados de la AFI. Entonces, lo primero que hay que hacer es desmontar esa estructura. Inmediatamente y en paralelo hay que reconstruir la estructura legal, la AFI, de manera tal de profesionalizarla, incorporar tecnología, formar los cuadros de inteligencia en función de lo que la ley señala, la ley particularmente la 25.520, que fue una ley extraordinaria del año 2002, que hicimos en conjunto todas las fuerzas políticas y que permitió una regulación legal conocida, pública, consistente, con control parlamentario, de la actividad de inteligencia. Es decir, hay que actuar con muchísima firmeza, mandar presos a todos los que han tenido acciones ilegales como la que estamos señalando y, obviamente, reconstruir una agencia que se ocupe fundamentalmente de preservarnos frente. A las grandes amenazas, si las voy a nombrar, el terrorismo, la Argentina fue víctima de dos atentados, las acciones del narcotráfico, de las narco guerrillas, del contrabando de armas, el riesgo de secesión territorial que estamos viviendo tanto en el sur como en el norte de la Argentina, es decir, el control de las áreas estratégicas, como que tiene que ver con toda la cuestión migratoria y poblacional que implica la posibilidad del ingreso por fronteras totalmente porosas de cualquier tipo de crimen organizado, no solo del narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas, digo, todas las cuestiones que afectan hoy tan fuertemente a intereses estratégicos, pero también a cosas cotidianas, como es la seguridad ciudadana, hoy totalmente amenazada por el accionar de estas mafias que tienen en el narcotráfico una fuente fundamental de expansión y de financiamiento, ¿no? Ahora, Miguel, una consulta, así como ocurrió con la reforma de la policía bonaerense, de darse lugar a esta reforma que usted plantea, seguramente va a existir lo que se conoce como mano de obra desocupada, ¿hay forma de controlar el accionar de aquellos que van a quedar libres y con una enorme información? Quédese tranquilo, ya nos pasó en alguna oportunidad, y cuando se conoce cómo es este métier, se los neutraliza rápidamente. Ahora, si usted pone amateur a manejar este tema, el problema se complica. Cuando usted habla de amateur me lleva necesariamente al plano de la política, y aquí le voy a pedir una opinión, porque pareciera ser que justamente esta es la condición que tienen los que manejan la economía en la Argentina. Sí, sí, parece ser que el amateurismo ha triunfado en la Argentina. Son de divisiones inferiores, diría. Lamentablemente, porque si no tuviera las consecuencias sociales que tiene, sería cómico, pero en realidad lo que está ocurriendo es trágico, ¿no? Sí, sí, porque cada peso que aumenta el dólar son más pobres que hay en la Argentina. No, no, seguro. Además, aparecen propuestas tan absurdas como una dolarización sin explicar qué significan y cómo se ejecutaría, ¿no? Porque si hay una dolarización en función de la cantidad de pesos que están dando vuelta, el salario real va a llegar a 50 dólares. No, no, digo, me parece que hay una profusión enorme de títulos que intentan impactar electoralmente y una enorme ausencia de consistencia en el cómo hacer las cosas, ¿no? Porque la Argentina se ha caracterizado en los últimos tiempos por el marketing y el marketing es el impacto, es llegar rápidamente a la conciencia de la gente, pero con la inconsistencia en el que no decir concretamente y explicar, además, porque la política tiene un rol de docencia que es fundamental, explicar cómo, de qué manera se va a lograr lo que se pretende lograr. Y esto es lo que estamos viendo, una ausencia y un vacío muy grande de propuestas concretas que nos digan de qué manera vamos a llegar a los objetivos que se están planteando. Miguel, ¿qué rara influencia o magia negra ejerce el kirchnerismo sobre el peronismo? El kirchnerismo ha colonizado al peronismo, ¿no? Y muchos, además, intencionalmente intentan overlapear, o sea, superponer peronismo con kirchnerismo. Y la verdad es que a mí me da vergüenza ajena como peronista que haya tantos peronistas que no se animen a enfrentar al kirchnerismo, que lo único que ha hecho es someter y degradar al peronismo a la condición de un populismo barato y trágico en términos de las consecuencias. A mí me duele ver como muchos intendentes y gobernadores peronistas, muchos de los cuales hemos tenido largas luchas para restablecer la democracia en la Argentina. Nos hemos peleado con todas las dictaduras. Y resulta que ahora lo veo a muchos como mansos gatitos aceptando la dictadura de un kirchnerismo que lo único que utiliza es la metodología del látigo o de la caza para subordinar voluntades, ¿no? La verdad que siento mucha pena, pero eso no es el peronismo. Quédese tranquilo, Roberto. El peronismo es una cosa mucho más grande y distinta. El peronismo es la construcción del trabajo, la producción, el crecimiento, la dignidad humana por la construcción de su propio destino y no la dependencia esclavizante de un plan, ¿no? Lamentablemente. Uno ve las cosas que hacen o las declaraciones o, por ejemplo, Alberto Fernández, que fue diputado de Cavallo, después fue funcionario de Cavallo en la superintendencia de seguros, después fue, o sea, de Menem, hablando de derechas y de izquierdas. Y la verdad que yo me quiero pegar la cabeza contra la pared porque no lo entiendo. Y después da la sensación que estamos en manos de irresponsables, ¿no? A ver, el oportunismo en política tiene nombre y apellido. El del presidente sería el mejor ejemplo. Fue y transitó por todos los carriles habido y por haber. Radicalismo, sí. Por todos lados, por todos lados. Y así estamos, así estamos. La falta de coherencia, la falta de principio y de valor a los cuales ser leales, terminan en esta situación donde además cuando tienen la suerte de que el dedo mágico de una autoritaria como es Cristina Fernández de Kirchner se posa sobre su hombro para convertirlo en presidente, bueno, terminamos como terminamos. Son dos irresponsables y dos saltarís, saltimbanquis, porque también el kirchnerismo en Santa Cruz, que hoy se llena la boca hablando de los derechos humanos. Tenía un trato directo con los militares que ocupaban la gobernación de esa provincia en la peor de las dictaduras de la Argentina. Mientras muchos de nosotros éramos perseguidos o encarcelados, ellos gozaban de la mil cincuenta. Es decir, acá en la Argentina hay pocos que resistan un archivo, ¿no? Y los kirchnerismos, y particularmente Cristina Fernández, ninguno. Miguel, una última consulta. Fernández impulsa, y esperemos que esta vez con suerte alguno de sus impulsos tengan éxito, que el peronismo tenga una suerte de PASO o que participe en las PASO y que no se elija vía Twitter como ocurriera con él. ¿Usted cree que esto puede servir, conociendo usted el peronismo como lo conoce, a ver, para, hablando en términos coloquiales, desmalesar un poco y que finalmente aparezcan los verdaderos intérpretes del peronismo? No, dentro de la estructura del peronismo del partido justicialista colonizado por el kirchnerismo, nada bueno puede surgir. Acá lo que hay que hacer es reconstruir un peronismo que sea parte de una profunda coalición transformadora, hoy opositora, que es Juntos por el Cambio, donde participemos sin perder nuestra identidad y donde aportemos a esa coalición todo lo que el peronismo, no el kirchnerismo, el peronismo puede aportar desde el plano de las ideas y de la experiencia. De manera que, primero hay que esperar a ver si en el kirchnerismo que ha colonizado al peronismo hay PASO, cuando digo hay PASO, PASO va a haber, el tema es que haya lista unificada o no. Lo que quiere Cristina Fernández de nuevo es utilizar el dedo para elegir a quien va a ir seguro hacia la derrota. Por eso ella no va a ser candidata. Ella no va a ser candidata y va a buscar un tercero porque sabe que la derrota es inminente. Entonces va a tratar de atalonarse en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual va a buscar a alguien a quien va a urgir de nuevo con su dedo mágico para que se lleve todo el impacto de la inevitable derrota que se ha decidido. Miguel, muchísimas gracias, siempre muy gentil y clarificador de temas que nosotros desde las provincias los vemos lejanos, pero que tienen repercusión absoluta en la política de todos los días, en la nación en general. Así que muchas gracias, Miguel. Un gusto, como siempre. Un fuerte abrazo. Muy amable, gracias. El doctor Miguel Ángel Toma es jefe de la CIDE, ex diputado nacional.